Jornada de Recepción de Documentos 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 Jornada de Recepción de Recepción de Recepción de Recepción de Recepción de Recepción aptas para beneficiarse de estos. Los programas que ofrece la Unidad de Discapacidad Ser Capaz son Ser Capaz en Casa, Equinoterapia, Ayudas Técnicas, Apoyo Económico, Rehabilitación Funcional, Emprendimiento a Cuidadores, Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad Intelectual, Centro Integrado, Inclusión Laboral, Mayor Información en los teléfonos 383-4218, 383-4206, 385-96-89 Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.